¡Gracias y caro vencidos amigos de Belia Detti! Gracias, seguida nuevamente en la pista para seguir presentando sus presentaciones y el público fue acá muy contento ahí esperando porque la están pasando muy bien en compañía de nuestra música Vamos a conversar entonces música que nos solicitan y eso dice así con sabor a ecos ¡Eso, la rancherita es número uno, maestro! Y sigue la rancherita y la riquinosa ¡Uno! y la primera, con su alma y la cabra ¡Hala frustrating! ¡Vamos! 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 Y este senador, what´res maschado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Así que vamos ahora a ir a las personas para ir allá a la cocina a recibir los grandes alimentos. ¡Arriba la primera pareja! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡A la vía de la cama! ¡Eso va a la rompera! Diciendo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba la tercera pareja! ¡Señor! ¡Arriba la tercera pareja! La segunda pareja Arriba, arriba, arriba Producción de García Eso Si bienes nos vamos a ir a la sesión Todos 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 nos vamos a ir a la sesión Los vamos a ir a la sesión Dios Todos nos vamos a ir a la sesión Todos nos vamos a ir a la sesión Y yo Todos nos vamos a ir a la sesión 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 Y yo Y yo Todos nos vamos a ir a la sesión Todos nos vamos a ir a la sesión Y yo Todos nos vamos a ir a la sesión 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 Y yo Todos nos vamos a ir a la sesión Los vamos a ir a la sesión Todos nos vamos a ir a la sesión ¡Gracias! 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 Esperamos la conversión de los chicos del convite